¡Suscríbete al canal! Es más que un cariño, es más que una rosa con dulce rocío No se compara con nada en el mundo, es como el aliento para un latido Es más que una noche con muchas estrellas, más bella que toda la naturaleza Incomparable, sin condición, es el amor de una madre Tú no sé cómo la amé, como un bello atardecer Es el amor de mi madre, no hay nada que lo iguale Delicado como una flor, profundo como el amor de Dios Es el amor de mi madre Es el amor de mi madre Es el amor de mi madre Cuando era niña fue mi protección Ahora de grande es mi inspiración Es un tesoro de mi corazón Es el término impuro y es mi canción Es más que una noche con muchas estrellas, más bella que toda la naturaleza Es el amor de una noche con muchas estrellas, más bella que toda la naturaleza Delicado como una flor, profundo como el amor de Dios Es el amor de mi madre Es el amor de mi madre Dulce como la miel Como un bello atardecer En el amor de mi madre No hay nada que lo iguale Delicado como una flor Profundo como el amor Es el amor de mi madre Es el amor de mi madre Bendición mamá 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 Bendición mamá